Hoy es día 21 de junio de 2021, domingo, estamos en Currais, en Portugal, en el Algarve. Currais, así se llama el pueblo, currais, como yo curro, tu curra, nosotros curramos, vamos a currar todo. Vamos a pegar una pecha ahí de currar a trabajar y doblar lomo que nos cagamos por las patas abajo. Currais, se llama este pueblo. Y aquí hay unos molinos, estos fotovoltaicos, eólicos, esto es una planta eólica, de esta de generar electricidad, ¿vale? Fotovoltaica es lo que genera con el panel solar, electricidad, esto lo genera con el viento, ¿vale? Y estamos aquí en Currais. Mira. Hoy he andado muy poco, hoy he andado desde Cachopo hasta aquí, que hay dos kilómetros exactamente, ¿vale? Y he subido hasta aquí para grabar el vídeo. Aquí ya se acaba el pueblo, no hay mucho más. Bueno, sí, allí arriba del todo hay colmenas. ¿Veis las colmenas de abejas? Y un molino antiguo, que ya no tiene ni la jaspa ni nada. Currais. Hay una fuente que está ahí. Y también hay como una parada de autobús que a la vez sirve de buzón de correo para toda la gente del pueblo. Y ahí es donde voy a dormir yo, en el buzón. Hola. En el buzón de correo esta noche. Vamos por la vía Algarbiana. Este es el pueblo de Currais. Ya mismo en... En una hora, ya es de noche del todo, ¿vale? Aquí hay varias parras. Gallinas. La luna, qué bonita está. Fijaos. Y el sol se va por allí, por el oeste. Pues aquí voy a dormir yo esta noche. Mañana, el siguiente pueblo, no recuerdo cuál es. El más cercano este. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo, no recuerdo. Pero sé que está a unos 12 kilómetros o 11 aproximadamente. ¿Vale? Aquí voy a dormir. Me ha dicho el hombre que aquí no para el autobús. Pero esto es una parada de autobús que a la... En estos pueblos, en estas aldeas de Portugal, yo conozco el Algarbiana y el Alentello. ¿Vale? ¿Vale? Ahí en todos los pueblos una parada de autobús, o un horno, un lavadero, unas duchas, siempre hay algo de ese estilo. Y esto sería una parada de autobús que a la vez sirve para que deje el correo o el cartero a todos los vecinos del pueblo. Como son casas muy dispersas aquí, o... así, pues... Acaba antes el cartero aparcando aquí el coche o la moto y dejando las cartas aquí. Todos los buzones de correo. Aquí no me voy a mojar ni nada. Ahí farola. Aquí pasa... tráfico nada. Para allá se va Alcaria Alta y Medroñeira, ¿no? Y yo tendría que seguir el camino por aquí, se supone. Por aquí. Siguiendo esto. Siguiendo la raya blanca y roja. Sendero de gran recorrido, porque es rojo, blanco y rojo. Ahí no me va a molestar nadie. Cómo no. Nos encontramos aquí con el pozo este con ruedas para sacar agua. Típico de todos estos pueblos que ya vamos viendo. ¿Y esto qué es? ¿El lavadero antiguo? Ah, pues mira, un merendero. Puede que sea esto hasta el lavadero o un kiosco, un área de descanso lo han convertido. Me gusta. No sé si lloverá o no. Yo creo que ya no llueve. Llevo cuatro días que está el tiempo que va a llover, no va a llover, llueve, no llueve. Hasta que ayer me llovió durante una hora. Un poquito fuerte por el camino, pero no demasiado, pero me llovió bastante. Un área de descanso aquí. Pues sí. Aquí está el pozo. La rueda. Y... Sí, es un pozo. No es... ¡Uf! Es inmenso. ¡Guau! ¡Qué pedazo de pozo! Es inmenso. Ahí tiene el cubo. Sí, sí. Fijaos. Yo pensaba que era el lavadero. Bueno, pues puede también que se haya lavado aquí el agua, con agua en... en esta zona. Cerca aquí. Ahí, por ejemplo. Se puede ver. Vamos a ver si funciona. Creo que sí, porque ahí se ve agua. ¿No? Ah, no, mira. Le han... ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ah, que han agarrado la... la bomba con una lamba que hay para que no toque la gente. Bueno, pues nada. No pasa nada. Curráis. ¿Cómo se oye, eh? ¿Lo escucháis desde aquí? Y aquí hay unas capritas por aquí arriba, ¿se oye? Ovejita. ¿Qué es esto? Fijaos, pues. ¿Habéis visto como yo siempre ya es que conozco esta zona de Portugal? El camino sigue por aquí. ¿Veis? Ahí está marcado. El pozo está aquí. El pozo con la rueda para sacar agua o con el cubo. Pero luego aquí está el lavadero. El lavadero. No falla, no falla, no falla. En todos los pueblos hay un lavadero. Y si no lo hay es porque lo han derrumbado porque ya no se utiliza, pero la mayoría lo han dejado como testimonio de épocas pasadas. Aquí está un poco sucio. Pero bueno, los he visto todavía peores. Aquí se puede dormir también. No te moja. La verdad que aquí es más tranquilo que allí. Pero bueno, aquí tiene el hombre un huerto. Muy bien. No, me gusta más arriba porque está más limpio. Aquí puede que haya más humedad y más mosquitos. Yo como he hecho el saco en el suelo prefiero dormir en el banquito aquel que está elevado del suelo. Así es más difícil que me llegue una serpiente si en el caso de que llegara. Nunca me ha pasado pero espero que nunca me pase tampoco. Bueno, pues dejamos ahí el hombre con el huerto y yo aquí el labrero. La golondrina que está ahí. Bien, pues ya estamos. Listo. Ya mismo va siendo la hora de dormir. Queda un poco más de 30 minutos 40 de luz. Adiós.